¡Milla! ¿El viernes? El viernes. ¡Ha llegado el socavador! ¡Declaro la guerra! ¡A la paz y la felicidad! ¡Que lo perdemos! ¡Haz una cama elástica! ¡Esto... ¡Tony! ¡Hola! ¡Esto no es lo que crees! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto no es lo que crees! ¡Renemos! ¡Esto no es lo que haces! ¡Esto no es lo que crees! ¡Esto no es lo que crees! ¡Pero caos! El socavador ha huido Hay que detenerlo antes de que llegue al paso elevado Tenemos compañía Un problema pequeño se mime por donde se mime Declaramos la guerra al mundo de la superficie Nunca los llegue mi traes Deberíais haberos quedado bajo tierra Vaya, nos gusta que os den leña, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡Sagar la basura! Cuando me levanté hoy no creí que acabaría haciendo esto ¿Crees que se multiplican? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bob, el monorraíl! ¡Frofano! ¡Bien! Pero timba al volante. Condice peor que tú. ¡Nadie! ¡Intentamos detenerlo! ¡Hay que parar ese mirador! ¿Podrías congelarlo para que se pare? ¡Eso! ¡Si se para, quizá puede atravesarlo de un golpe! ¡Eso está hecho! ¡Pero congelado marchando! ¡Ven al mirador! ¡Hay que pararlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mir fordación! ¡Sergidme! No parece que hay un cómodo interruptor de apagado. Que sigamos avanzando. ¡Madre mía! Estos tíos están podritos por dentro. ¡Vamos! ¡Cuántos de ellos hay! ¡Portemos el tiempo! No sé, pero con esas pintas es como para meternos bajo tierra. Mirad, un respiradero. Seguro que dentro hay algo útil. Buena idea. Ojalá encuentre ahí los nuevos. Si me meto debajo del respiradero, puedo entrar arrastrándome y parar este chiste. ¡Suscríbete! Si subo es a plataformas... A la siguiente altura, Bob podría lanzarme al paso elevado. Voy a subir ahí. Me parece para lanzarme al paso elevado. Más de ti, cariño. Quizá necesite librarme de este carro antes. Más de ti, cariño. ¡Quietos! ¡Todos quietos! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué mal! Papá, ¿estás bien? Todo bien, cariño. Solo estoy algo atascado. ¿Construirías algo para meternos en la tuneladora? ¿Quieres decir después de salvar a los ciudadanos, no? Claro, me quedaré aquí mientras, pero tendréis que trabajar en equipo. ¡No pasa nada, papá! ¡Ay, madre! ¡Me caches en la mar! ¡Qué desastre! ¡Pil! ¿Me ayudas a pasar el ciego? ¡Te echas esposo! ¡Cuidado! Violeta, tendrás que usar un campo de fuerza para que podáis cruzar tu hermano y tú. ¡Esto huele igual que tu habitación! ¡Ya! ¡Y tú también! ¡No! ¡Espera! Niños, vale, ya. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Dos! Gracias, jovencito. ¡Ala! ¡Cómo brilla! Necesitaremos más ladrillos para construir algo, pero salvemos antes a los demás ciudadanos. Los ciudadanos primero, sí, en eso estamos. ¿Seguro que estás bien, Bob? Sí, estoy bien. Gracias. Estos señores molan bastante. Quizá puedo usar mis poderes para fabricar algo con ellos y salvar a estos camiones. No volará tanto como una boltereta mortal que acabo de hacer. Creo que tengo suficiente. ¡Ahora lo bajo, señor! ¡No me caigo! ¡Lo tenemos! ¡Uf! Es la última vez que hago un reparto a larga distancia. Gracias por salvarme, guapa. Creía que no iba a contarlo. ¡Tendremos otro! ¡Ya casi estamos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Qué guay! ¡Quiero dar la vuelta! ¡Fuera de nuestra ventana! ¡Ah! ¡Disfruta del paseo! ¡Fruera de nuestro Evet! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Está atravesando! ¡Lo tengo! Niños, hay que meterse en la atleta y llegar a la sala de máquinas. Casi estamos. Solo necesitamos un más para perder dos puntos. ¡Hala! ¡D1! ¡Hay alguien! Sí, pero no podemos trepar hasta ahí, así que tendrás que lanzarnos alguno, papá. ¡Lánzame a mí, papá! ¡Por fin! ¿Estás bien? Bueno, ese era el último. Estamos listos. ¡No! 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 Es la hora del bricolaje. ¿Qué os parece, niña? Seguro que puedes, papá. Cuando montaste la barbacoa tuviste algunos problemillas. Yo cojo esto. Quedaos detrás de mí. Muy bien. Allí ya vamos. Se dirige al ayuntamiento. Han vuelto a ver la cara. Es nuestra oportunidad. ¡Seguidlos! Dash, Violeta. ¡Estamos aquí, mamá! ¡Estamos aquí, mamá! La sala de máquinas está por aquí. Quedaos cerca y no os despistéis. ¡Seguidlos! Preparaos para cruzar a través de mí. Lleva un puente. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venid aquí! ¿Cómo habéis entrado aquí? ¡Detened los chicos! Estoy perdiendo la paciencia con estos tíos. ¡Lleva un puente, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Os recalentaréis el motor! ¿Os creéis que el carbón crece en los árboles? La verdad es que el carbón sí es materia vegetal prehistórica. ¡Deja de obligarme a aprender cosas! ¿Y si recalentamos el motor? Busquemos más carbón para tirarlo dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ese carro en el ascensor. Cuidado, esta maquinaria parece peligrosa. Uno tiene que empujar el carro hasta el ascensor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanza a alguien, Bob! ¡No hay tiempo para votaciones! Ahora echa el carbón en el motor para recalentarlo. ¡Hay que echar el carbón en el motor! ¿Hay algo allá arriba para habilitar la vía? ¡Un momento! ¡Ya estamos! ¡No! ¡Está calentando! ¡Venga! ¡Casi no nos queda tiempo, tenemos que bajar el refrigerante! ¡Está calentando! ¡Ah, si llegamos al ayuntamiento! ¡Tranquilo, papá! ¡Estos tipos no son tantos! ¡No! 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 hemos hecho.